Hola, 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 hispanohablantes por el mundo, bienvenidos al canal de Istar. Yo soy Istar y quería daros la bienvenida a este nuevo ciclo donde voy a crear muchísimo más contenido en español. Si entendéis español y habéis visto otros vídeos en el canal o lives en mis redes sociales que ya no están activas, ojo, que ahora solo podréis verme aquí en YouTube. Habréis podido observar que he pasado un periodo de transformación radical en mi vida donde me he alineado al 100% con mi propósito, mi misión de ponerme delante de una cámara y esparcir luz, ayudar a los demás con mis dones, compartiendo experiencias personales con la intención de inspirar y elevar a otros. Esto ha sido posible gracias a Dance Medicine, la herramienta de tres pasos que me vino mientras estaba viviendo en Bali y que ahora me dedico a enseñar a los demás. El primer paso de este proceso es el trabajo personal o de sombra, es decir, entender mentalmente qué patrones están presentes en tu vida que el universo te está pidiendo que observes y que dejes ir. Luego con el segundo paso utilizas el movimiento intuitivo, la respiración y la vocalización de sonidos para mover la energía en el cuerpo. Y finalmente en el tercer paso recibes un mensaje canalizado y una transmisión de códigos de luz para llegar a lo más profundo de tu subconsciente y que la transformación sea radical y duradera. Bien, pues para ayudaros con ese primer paso de trabajo de sombra, tenéis ahora en el canal una clase específicamente dedicada a las personas con el don de la empatía. En esa clase os explico con muchísimo detalle y muchísimos ejemplos personales cómo deshacerse de siete patrones o siete razones por las que la gente empática tiene una tendencia a atraer a personas tóxicas en su vida. Después de trabajarte estos siete patrones, podrás colocarte la corona de reina o de rey y triunfar sobre tus sombras, con la seguridad de que nunca más vas a volver a atraer a gente tóxica a tu vida porque sabrás distinguirlos y sabrás navegarlos con la gracia de una reina. Son más de tres horas de contenido porque hay muchísimo detalle y buceo muy profundo en el tema que están distribuidas en dos partes. Si eres una persona empática y muchas veces has sentido que esto en vez de un don era una carga en tu vida, después de ver esta clase cambiarás completamente de perspectiva. Pero lo crucial de esta clase es que yo al principio de mi camino empecé a darme cuenta de lo importante que era el trabajo personal o el trabajo de sombra para aprender a manifestar y a co-crear con el universo con un 100% de efectividad. Pero me acuerdo que yo pensaba, vale, sí, sé que es importante, sé que tengo estos patrones, pero ¿cómo me los trabajo? ¿Cuáles son los pasos específicos que tengo que seguir para transformarme? Si estás en ese punto, te recomiendo este vídeo que te cambiará la vida para siempre. Y eso no es todo, ya está en marcha la preparación de la continuación de la serie de los chakras en español y muchas, muchas más cosas que ya están por ahí pululando en el 5D y que poco a poco se irán manifestando en lo físico. Nuevos aires, muchísima creatividad y una hoja en blanco para poder llenarla con cosas maravillosas. Estate atento al canal, suscríbete, dale al like y ayúdame a llevar Dance Medicine a todas aquellas personas que lo necesiten. Un abrazo enorme y un especial saludo a todos los nuevos suscriptores al canal. Recuerda que si quieres pedirme algún contenido específico o trabajar conmigo en sesiones individualmente, puedes mandar un mail a y estaré encantada de atenderte. Un beso.